Esta es una canción Para no olvidar Es triste igual que nuestro adiós Triste es mi canción Triste nuestro adiós He convertido en canción Nuestros recuerdos de amor Sé que tú nunca más volverás Pero en mi canción Tú siempre estarás Para no olvidar Para no olvidar No quiero olvidar He vuelto canción Nuestro amor Para no olvidar Para no olvidar No quiero olvidar And keep your memory strong I may not see you ever again But here in my song You'll always remain Just the way you are Just the way you are No, you'll never be far And here in my song Evermore You'll stay as you are You'll never be far You'll never be far Esta fue una canción Para no olvidar Es triste igual que nuestro adiós Es triste igual que nuestro adiós Todo el tiempo Y así detenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber los dulces del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Es como escribir la última historia Gritando pasión en vez de victoria Es como curar Es como curar Es como curar aquellas heridas Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Y al año Y al año No más No más No, no, no No, no, no Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos, amarte así es de verdad El corazón entregado, tan lleno de paz Amarte a ti, soñar más de tú, amarte a ti Amarte a ti, soñar más de tú, los ojos abiertos Déjame ser, el ladrón de tu piel Con mi calor, cubrir tu desnudez Cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor Tú y yo, y un niño y un señor Solos, como el ayer Quiero quedarme en ti Mojar tu ser, con la lluvia de abril Como una flor, sembrarte en mí Besarte toda, hasta sentir que ya No puedes más Yo quiero, llevarte hasta el cielo En la nave de mis brazos, rendida mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo, y un grisimo amor Y vivir, amándonos Siempre amándonos Siempre amándonos Déjame ser, tu príncipe azul Con mi pasión, con mi pasión De ver tu juventud Como una flor, sembrarte en mí Besarte toda, hasta sentir que ya No puedes más No puedes más Yo quiero, llevarte hasta el cielo En la nave de mis brazos, rendida mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo, y un grisimo amor Y vivir, amándonos Oh, yo quiero, llevarte hasta el cielo En la nave de mis brazos, rendida mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo, y un grisimo amor Y vivir, amándonos Siempre amándonos Tú y yo Tú y yo, y un grisimo amor Siempre amándonos Siempre amándonos Tú y yo, y un grisimo amor Tú y yo, y un grisimo amor Vivo al borde de un abismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro tras tus huellas Me llevas Me llevas Soy la sombra de mi mismo Soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo Y aunque yo viva Quisiera Quisiera ser message Sí, 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 sí El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando el sol mirándote Siento el frío de la noche dentro de mi alma Solo el roce de tus labios me traería la calma, la calma Soy un naufragón en un mar de puro sentimiento Tus ojos son las estrellas que me guiarán a puerto, a puerto Y aunque yo viva en la mentira, sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser la tierra sosteniéndote, la seda que toca tu piel Quisiera ser el agua que calma tu ser Quisiera ser el sol iluminándote, la brisa del otoño, el tiempo que no pasa Cuando el sol mirándote Quisiera ser el agua que calma tu ser Quisiera ser Oh, 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 oh Y el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote Quisiera ser 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 Vallejo Vallejo Quisiera ser 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 En la escalera Quisiera ser Quisiera ser Muérdeme Tu sonrisa Tu sonrisa Debes ser Todavía ¿Cómo estás Amor? Amor 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 por llorar, si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad, si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás, si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar, si alguna vez me recuerdas, ya no estaré para ayudar, aunque te quiero. Los semáforos no me pueden parar, es muy tarde y duerme toda la ciudad, necesito algún teléfono y hablar, encontrar un buen amigo en quien confiar, porque será que siempre al entregarme acabo por llorar, si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad, si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás, si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar, si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar, aunque te quiero. Si alguna vez me recuerdas, entre nostalgia y soledad, si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar, si alguna vez me recuerdas, si alguna vez me recuerdas. misterios misterios en el mar y las sombras del desvelo accise que me vienen aplaudían y si Elemento con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Un prelubio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que me divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Que mi yale ¡A mi lado otra vez! 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 Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno con su blanca maridén Y tu rostro tan sereno Amor, esta noche y todo se empeñan en lastimar Herir, borrar en un subtil Aquel increíble amor Construido con ilusión Ser tan grande como el mismo sol Se queda en tiniebla sin ti Y no lloraré porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias que no volverán No lloraré viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y amándote en silencio sin poder llorar No sé No sé ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Soñando con otro amor Quizás preguntarás qué fue de mí Si acaso he sufrido por ti No lloraré No lloraré porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias que no volverán No lloraré No lloraré viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y amándote en silencio sin poder llorar No lloraré No lloraré Porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias que no volverán No lloraré Mi estación es un rincón ¿Dónde se guardan esas pequeñas cosas del amor? Y la melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti, la magia ya volará así, no te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti y luego de caer el vencido Solo sé que te quiero cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil, más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible, temiendo todo alrededor Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos, se me derrumba el cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia ya volará así, no te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer el vencido Solo sé que te quiero cuando me acuerdo de ti Junto en el cuerpo de ti Junto en el cuerpo de ti Junto en el cuerpo de ti Y tú, eres tú ¿Qué importa perder la batalla? Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me vuelto, cada vez que me vuelto de ti La magia se ha volado nacido, te siento tan lejos de mi Cada vez que me vuelto, cada vez que me vuelto de ti Vivo de que haber vencido, eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Hoy pregunté por qué al final nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real Nunca lo creíste y saber de qué sirvió Lastimarse así, yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás, no olvidaré tus marcas que darán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal Una respuesta a todo y dirá Si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Hoy me pregunté Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción solo es el adiós Sé que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez puedas ver Que te amé 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 Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ha salido el sol y estás aquí. El cielo era un mar y abrió por el sur, ha llovido y es un espejo azul. Hola, ¿cómo estás? Tus ojos brillan con este color particular. Son como el cristal de la catedral, como la inquietud de una novedad. Oigo tu voz llamando de ansiedad, no hay melodía, más tú que no la hay. Hoy descubrí que existe una razón para soñar y vivir. Al final de aquella calle veo espejos azules proyectar. La historia mejor que he podido ver de un hombre que ama a una mujer. Ama a una mujer. La historia mejor que he podido ver de un hombre que ama a una mujer. La historia mejor que he podido ver de un hombre que ama a una mujer. La historia mejor que hay ambiente. La historia mejor que he podido ver de un hombre que ama a una mujer. Y el hombre que ama a una mujer.